Mariana Ceoane pasa desapercibida. Cuando una diva no trae disponibilidad no hay poder humano que la haga cooperar. Así pasó con Mariana Ceoane, quien pasó desapercibida durante la alfombra roja de las 300 representaciones de la obra 2 más 2, resulta que antes que ella, hizo pasarela al ramo Ounz, en quien se centró toda la atención. Pero Ceoane no se quedó de brazos cruzados ya que nos enteramos que en cuanto terminó de pasar por la alfombra, mandó llamar a su publi relacionista para hacerle un berrinche. Se le sube lo Paquita Salas. Al parecer el actor español Bryce F., protagonista de la serie Paquita Salas, no vino a México de muy buena gana, a pesar de que fue el propio Netflix quien lo trajo para el estreno de La Casa de las Flores. Su actitud fue descortés con cuánta persona se le acercaba para saludarlo o pedirle una foto, argumentando que estaba muy cansado. El regreso de la Guzmán. Alejandra Guzmán no solo está en el proceso de realizar la serie sobre su vida sino que también está metida en el estudio de grabación para su nuevo disco. Será su regreso luego de casi tres años de no lanzar álbum ya que el anterior fue a más no poder, el cual no alcanzó certificaciones de amplofón. Cuentan, sin embargo, que confían en que el nuevo disco tenga altas ventas. Más noticias en MSN estos son los 10 héroes de anime más populares actualmente. Fuente, Sensacine.